Estamos de vuelta ya con su informativo Cuenca en directo, gracias por acompañarnos y estamos listos ya con nuestro invitado también, nos acompaña Bolívar Zucoseñay, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis, acá en la localidad. Bienvenido, un placer que esté con nosotros para dar a conocer justamente a la ciudadanía cuáles han sido las acciones luego de la reunión prevista y que se tuvo ya con el señor alcalde de la ciudad. Recordemos que ayer en estas horas justamente ustedes se estaban reuniendo con el señor alcalde un poquito antes para tomar en consideración a unos ejes centrales. Ocho son los puntos que las cooperativas de transporte de taxis han planteado, la alcalía, cómo fue la reunión ayer, fue un poco positiva, fue tensa, dado que iba a darse en la mañana y fue suspendido también. Bienvenido. Muchas gracias, primeramente en nombre de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis, un saludo muy fraterno a todos ustedes y sobre todo a los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Con respecto a su pregunta, debo informarles, sí, bastante tensa, una reunión prevista y pactada con nuestro representante a nivel nacional, con Jorge Calderón Casco, presidente de la Federación Nacional, reunieron un día anterior. Y uno de los pedidos del señor alcalde ha sido que nosotros suspendamos la medida de hecho, a tal razón de que en los contactos que hemos tenido fue realizado aquello, suspendida la medida de hecho para llevar a cabo una conversación y sobre todo el diálogo que estaba pactado para el día de ayer a las ocho y media de la mañana. Razón por la que el día de ayer estaba en Quito el señor alcalde, trasladó el día de ayer a la ciudad de Cuenca. Me imagino que por el viaje y algunas ocupaciones más que tenía, se demoró fuera de la hora prevista. Pero luego de esta llegada ya del arribo del señor alcalde, tuvieron por fin esta reunión con los miembros justamente de las cooperativas de transporte. ¿Los ejes centrales que se plantearon y qué es lo que se resolvió también en esta reunión junto con el alcalde Bolívar? Bueno, brevísimo. La reunión fue bastante tensa y con razones, con motivos. Hemos escuchado declaraciones del mismo señor alcalde en la que se habla de temas políticos. Y yo siempre manifiesto y digo, bueno, en la ciencia de la política es servir, o sea, no hay nada de malo ni de oculto en aquello. Pero lo que pasa es involucrarla en temas que nada tiene que ver Bolívar-Sukcheñek con otro tipo de agrupaciones, con el sindicato de choferes profesionales. No, yo sinceramente recibo las instrucciones, recibo las resoluciones tomadas dentro de una asamblea general con las 65 cooperativas. No es una determinación particular de su persona, sino centro de la cooperativa. De ninguna manera. Yo soy el representante y lo que recojo es todas las inquietudes y malestares existentes dentro del gremio. Por lo tal, uno aboca conocimiento a la autoridad. Y esos son los resultados y los planteamientos que se han hecho del señor alcalde. No es la primera vez. Hace un año atrás también hubo un tipo de suspensión en eso. Llegado a unos acuerdos, pero bien o mal, se han avanzado en ciertos, pero en otros se han quedado estancados. Yo creo que eso le recordamos al señor alcalde y reconoce que a lo mejor en este campo, en el tema político en el que estábamos hablando, que descartemos, o sea, no le tomemos porque alguien le vino y le dijo que ya Bolívar-Sukcheñek. De ninguna manera, en ese sentido, no es el tema político. Es estrictamente gremial y llevo encarnecido el que es la defensa de clase con mis compañeros que son... ¿Qué es lo que les motivaba, Bolívar, plantear justamente esta movilización, la suspensión del servicio? ¿Qué es lo que estaba planteándoles? ¿Qué es lo que les motivó a ustedes a tomar esta determinación? Que ahora obviamente ya se ve variada también. Bueno, nosotros ha sido una movilización pacífica, acorde al artículo 98 de la Constitución de la República, recorrer hacia la Municipal Ley de Cuenca y a la Gobernación. Pero como le digo, con anterioridad, un día anterior fue suspendida por este compromiso, compromiso que se llegó a nivel nacional con el señor Calde. ¿Qué es lo que motivaba esta movilización? ¿Cuál es, como dicen, la gota que derramó el vaso? Bueno, nosotros siempre hemos dicho el tema de la informalidad es la que derrama y hasta el momento nosotros seguimos solicitando y pidiendo lo que hemos dicho al señor Calde, que verdaderamente sean mucho más permanentes, mucho más permanentes y efectivas el control de la informalidad. Si yo le invito y le digo, estimada señorita periodista, en la Remigio Crespo, en los sectores de la Feria Libre, que hacen servicio de taxi con Suzuki, con carros 4x4, entonces la verdad que esto nos ha afectado, y por todos los sectores, con radiocomunicación, inclusive hasta por las redes sociales, este tipo de ofertas de la informalidad. Que no, que nos perjudica a nosotros y a la ciudadanía, porque no están cumpliendo a cabalidad con la norma, con la misma ley de tránsito que manifiesta que tiene que tener un permiso de operación para laborar y para ejercer la prestación del servicio. En este tema hay gente que está ofertando ese tipo de servicio, nos ha afectado muchísimo. El otro tema que también es de conocimiento de todos los, la ciudadanía, la celeridad en el tema de la culminación del tranvía, que también nos ha afectado a todos los cuencanos, la movilidad y todo eso. El tema de movilidad. Pero, ¿cuál ha sido uno de los que nos ha hecho conocer el señor alcalde? Que se ha llamado ya a licitación, que a partir del convenio que se haga con los oferentes en estos contratos que están cumpliéndose. Ayer creo que se cerraba a las 5 de la tarde, y aspiramos. Desde el momento que se hace el contrato, tenemos 10 meses para tener un tranvía circulando y operando en la ciudad de Cuenca. Es una de sus exigencias también. Creo que eso, porque nos ha afectado mucho en el tema de la movilidad. Y hemos tenido pérdidas económicas, no solamente en la transportación, sino la ciudadanía. Eso a nivel general y comercio también. Yo voy a invitarle a usted, Bolívar, y a nuestros televidentes. Este rato tenemos unas declaraciones de lo que habría mencionado la tarde de ayer, el señor alcalde de la ciudad. Esto previo a la reunión que mantuvieron con ustedes al mediodía. Pero queremos escuchar justamente las opiniones del señor alcalde de la ciudad previo a esta reunión importante que se tuvo con el sector de las cooperativas de transporte de taxis. Vamos a revisar esta información y seguimos con la entrevista. Vienen con ocho demandas. La primera, que hace relación a la falta de control efectivo a la informalidad. No se puede afirmar que no se hace control a la informalidad. El control lo tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Vayan a quejarse en donde deban quejarse. Dicen que hemos impuesto la compra o utilización de vehículos eléctricos. Lo que les hemos puesto como opción. Pero no hay ninguna obligatoriedad. Tercero, no al incremento de cupos. Desde hace años está congelado el número de taxis que circula en la ciudad de Cuenca. No a la persecución y abuso a los taxis legales. Lo que hacen nuestros agentes de tránsito es sancionar tanto a taxistas como a quienes conducimos vehículos cuando cometemos una infracción. No al pago de patentes de las cooperativas. Eso ya se solucionó. No es un tema de la municipalidad. En el informe del procurador síndico, en donde ellos no pagan las patentes. Exigir celeridad en la ejecución del tranví. Estamos el día de hoy, como ustedes saben, se está haciendo. Están entregando las ofertas. Y espero tener una contestación rápida en este tema. No a los aplicativos móviles, señores. Nosotros no hemos autorizado ningún aplicativo móvil. Hablan de la inseguridad. Reclamen a la Policía Nacional. Ahí están las declaraciones que hizo previo a la reunión mantenida al mediodía de ayer con el sector del transporte de taxis. Y estamos conversando con Bolívar Sucosañay, justamente presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte, acá en el Azoi. Vemos ahí lo que menciona el señor alcalde, esto lo decimos desprevio, pero ha sido enfático en señalar que casi, yo no sé, es decir, cinco de los ocho pedidos, él haría en rever que no competen directamente al municipio de Cuenca. Se habla de seguridad, dice, consulten a quienes competen en el tema de seguridad. Se habla, lógicamente, también de las patentes. Dice que no es parte del municipio de Cuenca. ¿En qué sentido el municipio? Porque se habla también de los controles de los informales. Dice, háblenlo con la Agencia Nacional de Tránsito. Parte corresponde al EMOV, parte a la Agencia Nacional de Tránsito. ¿De pronto los pedidos están siendo direccionados a las otras entidades, al igual que al municipio? Bueno, respeto mucho, a lo mejor la intervención del señor alcalde, lo que manifestamos ahí es de que alguien está tergiversando este tipo de conversación. Pero ya en la conversación mismo en sí, fuimos canalizando y dialogando y cada uno de los puntos. Quiero comenzar por el tema de las patentes. Sí, hace un año más atrás de la fecha, dos años más o menos, se trató, pero de las patentes individuales. Se trata de las patentes de las cooperativas, de que está generando un rubro sobre los cuatro, cinco, siete mil dólares, más o menos, por tener solamente una sede social. Y nosotros con la Ley de Economía Popular y Solidaria, en la que nos manifiesten uno de los artículos que nosotros somos entidades sin finalidades de lucro, por lo tanto estamos exentos en este tipo de pagos. Lo que queremos decir, ayer en el diálogo ha habido la autorización y la apertura del señor alcalde de que el día lunes, nueve de la mañana, estaremos con la economista María Fernanda Vintimilla, la responsable en la entidad financiera. Por lo tanto, esto vamos canalizando porque el señor alcalde decía, esto desconozco, sí, en verdad. Entonces, hay cosas que vamos puntualizando y vayamos. En el tema del control de la informalidad, de lo que le corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito y a la CTE, lamentablemente son cosas, sí, que les corresponde a ellos, pero en ciertos campos. La CTE les corresponde en carretera. A los vehículos que vienen a operar en la ciudad de Cuenca sin un taxímetro, o si es que utilizan el taxímetro, lo cogen y lo compran a donde las proveedoras de casas comerciales y el usuario, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que piensan que nosotros estamos redondeando o piensan que no estamos utilizando el taxímetro. Pero también les corresponde, como dice el 386 del COIP, la sanción correspondiente establecida para la gente que está fuera de su territorio, teniendo un permiso de operaciones y laborando en la ciudad de Cuenca. Le corresponde también a la ciudad de Cuenca, sí, en carretera, a los órganos que les corresponde. Y eso hemos venido generando. Ha habido cambios en la CTE, ha habido autoridades nuevas. Ha mencionado también el alcalde que en lo que respecta a los controles, Lemo va a hacer su parte acá en la ciudad. Y la Agencia Nacional, como usted bien lo menciona, lo haría a las afueras. ¿Han tenido ustedes conflictos? ¿Cómo han visto la diferencia de los controles? ¿Continúa el incremento o esto ha decrecido? Eso es el sentir de nuestros compañeros permanentemente. Vemos la informalidad. Como le dije, si yo le invitaré en este momento a la Remigio Crespo, a la Feria Libre, como puntos céntricos de la ciudad, aquí en la 10 de agosto, en la Santa Teresita, de verdad. O sea, aquí, ¿qué es lo que se llegó en el acuerdo que hemos llegado? Un control más permanente y con la opción de que pongamos dos grupos de veeduría, nosotros con los señores agentes, para el control. ¿Por qué? Que se ve tan idénticos los informales en el color amarillo, en el taxi amarillo, que como si fueran legales. Inclusive utilizando hasta el letrero de Taxi Seguro. Es tan idéntico y con taxímetros. Hasta que se han venido, es aquí, yo no se proveyeron aquellos taxímetros. Son temas que hemos puntualizado. Nos hacen una pregunta a los ciudadanos y quisiera hacerla extensiva a usted. Dice saludos al señor presidente de la Unión de Cooperativa de Taxis. ¿Cuál es la contraparte que dan también el sector del taxismo? Dice, porque el servicio no es óptimo. Siempre, y los ciudadanos nos quejamos a diario del servicio al taxímetro, desde que no usan taxímetro. Muchos no tienen taxímetro, es lo que menciona este ciudadano. También hay una contraparte de cumplimiento del sector del taxismo en esto, con los controles, digo yo, se está cumpliendo el tema del taxímetro, se está cumpliendo con la capacitación a quienes conducen también los vehículos para brindar un servicio óptimo a la comunidad, a la ciudadanía. Miren señorita, nosotros hace días, hace dos años y más, hemos hecho grandes inversiones para la capacitación permanente de nuestros compañeros. La capacitación sobre los 200 mil dólares a los 2.200 socios. capacitaciones en gobierno cooperativa, en trato al cliente y algunas temáticas más. Nosotros de hoy hemos propuesto, ¿qué hemos propuesto? De mejorar la calidad de servicio con los dispositivos que estamos hablando y en el taxismo no puede haber un taxi sin el taxímetro. No, eso es, nosotros no podemos actuar de esa manera. De pronto la ciudadana que nos envió el mensaje, obviamente se subió a un taxi. Un taxi, exactamente lo que estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado y en el momento que ingresamos un taxi que no tiene el taxímetro, pues más claro no utilizamos el servicio. Tenemos nosotros el taxímetro, el kit de seguridad e inclusive ahora un aplicativo que nosotros hemos generado a través de los kits de seguridad, las cámaras de seguridad. Y sobre todo ahora hemos creado una plataforma tecnológica, un AP, que se llama Asutaxi, para mucho mayor seguridad a la ciudadanía. Estamos en inversiones. Ahora, ¿cuál es el nuevo reto? De mejorar con nuestras unidades. Hemos pedido al señor ministro de transporte, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, se homologue estos vehículos utilitarios que le llamamos, que son tipo JIF hasta 2.000 centímetros cúbicos, para mejorar el servicio. Porque usted sabe que en el sedán no van más de dos maletas. Los que elaboran en el aeropuerto, terminal terrestre, mejoramos. ¿Qué hemos dicho ahí el señor alcalde? Que por favor, el tema del carro eléctrico, no hay la infraestructura necesaria, que por favor necesitaríamos otro tipo de unidades como el híbrido, que es conocido y nosotros no son tan costosos como el carro eléctrico, que está a su bordea, los 35.000 dólares. Pero ayer se determinó en la que ya no va a ser obligatoriedad a través de normativas el tema del uso del carro eléctrico cuando renovemos nuestras unidades. Cosas como esas, verdaderamente, que sí nos afectaban. ¿Y a dónde iba a repercutir? A la ciudadanía. Porque si yo invisto 35.000 dólares, lamentablemente el costo son mucho más altos. Gracias, mi estimado Bolívar, su cocheña y presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis, quien ha estado con nosotros. Hay algunos temas todavía que abordar, pero les seguiremos invitando para que nos cuente cómo avanza ya en este término donde existe un diálogo por parte de las autoridades y la apertura también. A ustedes muchas gracias, como siempre se le dice, a través de un túnel viene una luz y creo que nosotros, a todos mis compañeros, a las compañías que vinieron, que hicieron partícipes en esta lucha, pero había un entendimiento y hemos dialogado y quiero felicitar al señor alcalde, yo creo que este tipo de conversaciones es saludable por la ciudad, por las instituciones. Yo represento a un gremio, el señor alcalde, a la ciudad, pero todos debemos construir para que siempre el trabajo sea en beneficio de la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos enseguida en Cuenca. Gracias.